Este proceso se le conoce como Sistema de Renovación Natural. Además, beneficia en la longevidad al poseer un efecto anti-envejecimiento. Actualmente, la medicina regenerativa es una de las áreas de investigación en la que más se ha invertido durante los últimos años. Además, a partir del 2011, se ha incrementado el interés y uso de las células madre en procesos de regeneración celular. Desde su implementación, hemos experimentado los sorpresos.